Noticias Deportivas Buenos días, compañeros desde el Jacó, el Hotel Amapola, donde nosotros estamos ubicados. Les saludamos con el reporte de este Mundial de Surf, que ayer llegó a su tercer día de competencia. Y vamos a hacer un repaso, porque ayer únicamente tuvieron acción las costarricenses. En primera hora lo hizo Emily Gussoni, quien ya se clasificó a los cuartos de final de este Mundial de Surf en un hit bastante disputado entre las representaciones de Perú y Estados Unidos. Incluso Emily Porlazo se estuvo en la tercera casilla y Perú y Estados Unidos le sacaban una considerable ventaja. Pero precisamente en la última ola, Gussoni impuso toda su experiencia y toda su fuerza. Agarró el mayor puntaje, que no solo fue el mejor puntaje que tuvo en este hit para ella, sino que fue el que la puso en primera casilla. Hoy Emily estará compiteando en los cuartos de final de este Mundial de Surf. Al mediodía, alrededor del mediodía, estará compitiendo Emily para ver si se clasifica a las semifinales de este evento. Pero vamos a escuchar a Emily acerca de este disputado hit, porque ayer el mar estuvo un poco, muy poco colaborador con respecto a los surfistas, ya que Poblazo se centraba en una calma donde no se generaba ni una sola ola y luego el oleaje mejoró aquí en Japón. Claro, sí, un hit muy difícil, la verdad, por 10 minutos estuvo flat, no salió una ola. Por dicha, logré agarrar una buena ola al principio, que eso me mantuvo un poco tranquila en el hit. Las chicas ocupaban un 6 para pasarme. Esperar la buena ola, como dijo mi coach, y mantenerse tranquila durante el hit, eso fue lo más importante. Nuevamente, la paciencia tiene que ser el elemento principal de ustedes para lograr la mejor ola. Claro, y es algo muy difícil mantener la paciencia y estar tranquila, pero ayuda a todo el apoyo que tengo en la playa, a todo mi equipo, a mi familia, apoyándome ahí, entonces eso me motiva más. Bueno, escuchábamos precisamente a Emily Gussoni, participante de esta selección nacional de surf, quien de momento ya está en los cuartos de final de este evento. También en segunda hora compitió Leilani McGonagall, pero a ella sí no le fue muy bien en su hit. Leilani, quien había pasado precisamente a este hit clasificada el día de ayer en segunda casilla, pues ayer logró la tercera, por lo que para pasar a los cuartos de final debe irse el día de hoy a un repechaje. Leilani, pues ayer sintió que no era su día, de hecho no quiso darle declaraciones a la prensa y el único video al que tuvimos acceso fue gracias al jefe de prensa de la Federación de Surf, Carlos Brenios, que nos facilitó unas palabras de Leilani, quien sintió que no fue su día, de hecho salió bastante afectada después de disputar un hit, que también estuvo muy difícil la competencia y como decíamos anteriormente, el mar ayer, especialmente ayer estuvo difícil, asumimos que por las diferentes condiciones del tiempo que se han presentado aquí en Jacob, donde en las noches la lluvia es bastante fuerte y en las primeras horas de la mañana pues el viento sopla y sopla de una manera también bastante fuerte, a veces acompañado incluso de pequeñas gotas de lluvia, pero vamos a escuchar a Leilani, recorremos que Leilani el año anterior se coronó subcampeona en Nicaragua y este escenario que ella está viviendo pues no es nuevo, porque el año pasado incluso le pasó lo mismo, no ganó ni un solo hit, a todos se iba a repechaje e incluso llegó a la final mediante un repechaje, por lo que ella confía levantarse el día de hoy y de eso sí, clasificar ya de manera más directa a estos cuartos de final. Soy un poco triste porque bueno, no me fue bien y caí a repechaje, pero no significa que he perdido el torneo totalmente, el año pasado en Nicaragua logré llegar a la final por repechaje y este año voy a intentar hacer, dar lo mejor de mí y hacerlo de nuevo, quiero agradecerles a todos la verdad del corazón por apoyarme y bueno, la verdad estoy muy, muy, muy triste de no haber dado lo mejor de mí, pero lo voy a estar dando todo este campeonato y la verdad, bueno, aquí estamos. Bueno, ahí veíamos a Leilani McGonagall, sus declaraciones, las cuales dio a la Federación de Surf precisamente y fueron las que únicamente pudimos tener acceso. Ahora vamos a cambiar de tema y a hablar del campeonato nacional, porque el Deportivo Zapriza pretende seguir líder en la tabla, a pesar de que esta semana pues tiene que enfrentar el Clásico Nacional, también le ponen cabeza al partido que tienen que jugar ante el Santos de Guápiles e incluso ya los morados también piensan en el primer duelo de la Conca Champions. Aunque el juego que tienen en mente el plantel morado sea el Santos de Guápiles su rival de turno, los dirigidos por Carlos Watson no esconden la importancia de llegar al Clásico Nacional como líderes del torneo, luego de vencer al herediano y adueñarse de la cima. Esa no es responsabilidad, es algo muy bueno, obviamente, pero igual nos sigue dando confianza para lo que viene, nada más. De ganarle a Guápiles, los zapricistas serían líderes y además enfrentarían a su archirrival en condiciones de invicto, situación que motiva al plantel morado. Sabemos que es un partido bastante importante, igual, un equipo bastante duro, por ahí sabemos que les gusta mucho tocar la pelota, entonces tenemos que estar bastante concentrados y hacer lo que hemos venido demostrando, entonces creo que es un paso más para seguir en el liderato ahora que estamos ahí. El Clásico Nacional está programado para este domingo 14 de agosto a las 7 de la noche en Casa Manuda. Eso veíamos acerca del Deportivo Zaprisa, precisamente este miércoles cuando hay Jornada Nacional. Compañeros, nada más decirles que hoy hay actividad toda la mañana con respecto a los costarricenses, los hombres que estarían disputando precisamente los cuartos de final, el único que estaría pendiente de ver si se clasifica la siguiente ronda es Anthony Fuligi, él tiene que disputar su repechaje, mientras que Carlos Muñoz, Noemar McGonagall y Tomás King ya estaban en esta ronda, la cual van a disputar el día de hoy. También Leilani tendrá que disputar su repechaje y todo eso va a ocurrir, los seis ticos van a competir hoy miércoles. De ganar hoy, ya mañana estaría Costa Rica haciendo presencia en semifinales. Eso sí, a nivel de país o a nivel de grupo, más bien Costa Rica sí se encuentra en la punta de este Mundial de Surf. Compañeros, aquí desde Jacó nosotros nos despedimos, eso sí, los invitamos a que en la edición de RTN Noticias de la una de la tarde nos acompañen porque les vamos a tener el detalle de casi que fresquitos, por decirlo así, de las competencias de los costervicenses. Y en nuestra edición, este live, les vamos a tener un pequeño reportaje porque aquí en Jacó la comunidad ha hecho algo muy importante junto con la federación y también la organización que es garantizarle la seguridad a los turistas nacionales e internacionales, también a los surfistas. Esto porque hay un cuerpo voluntariado muy fuerte que trabaja todos los días desde las seis de la mañana recogiendo basura, desechos en la playa y encargándose de que no haya lugares donde se pueda generar tanto dengue como zika para que así las personas que quieran acercarse este fin de semana aquí a Jacó puedan hacerlo de una manera tranquila. Incluso hay un trabajo muy fuerte por parte de fuerza pública donde se vigila también la seguridad en ese aspecto de quienes van a venir o pretenden venir el fin de semana aquí a Playa Jacó. Con regreso con ustedes, doña Laura, compañeros, y nosotros nos estaríamos viendo en nuestra edición de la una de la tarde. El Mundial de Surf 2016 fue presentado por Hotel Amapola.